Entonces, empezamos a estudiar el capítulo 121 de Perín y les voy a sugerir que hoy empecemos por tratar de encontrar alguna excusa de por qué empezamos en el 121. Si dijimos la semana pasada, hay una serie de 15 bismurim que empiezan diciendo Shira Hama Alot, canto de las gradas, sería una buena traducción, las gradas empiezan, paran los revivin, paran y entornan sus cantos mientras hace todo el servicio de Rita Mikash. Pero hay uno de los 15 que no dice Shira Hama Alot, sino que dice Shira Lama Alot. Entonces, muchos de nuestros Hamim, y esto es el tipo de cosas que es importantísimo estudiar para entender el modo de pensamiento del Hamim en la Trapa, hay un cambio de una letra en el medio, en realidad en el segundo de los 15. Que no es decir ni en el principio ni en el final que uno podría encontrar excusas más o menos fácil, ni justo en el medio, en el segundo. Si hay que encontrar alguna razón por la cual David Mendes ahí puso Lama en vez de Hei. Dentro de los parjanim, dentro de los exégetas, están primero los que quieren apegarse al pshat, a la lectura literal del asunto. Los que se apegan al pshat dicen, bueno, el Hama Alot, el Hama Alot es más o menos el amigo. Y se quedan por ahí. Y de alguna manera solo abriman la pregunta. Dice Rabi Shimon Barim Haim en el Zohra Kadosh, que los otros 14 Shira Hama Alot son únicamente, están únicamente relacionados con, de verdad, con el Leviim, que están cantando en las gradas del Baita Midrash. Pero que este Shira Hama Alot, que empieza con Lamed, que vale 30, está escrito Lea Tidrao. Está escrito para el tiempo por venir, después de que vengan los Shiaj, y después del Jiat Ametim, después de la resolución de los muertos, y después de todo eso. Lo que está descrito acá en nuestro Peroc, tiene que ver fundamentalmente con aquel tiempo. ¿De qué manera? Se explica que en el Gan Eden, ¿qué es lo que hay en el centro del Gan Eden? ¿Nadie sabe qué hay en el centro del Gan Eden? Está el Etzahaim, el árbol de la Baita. Y por eso es que no se podía permitir que Adán, después de comer el otro árbol, se quedara ahí comiéndolo de Tumán. De paso, ustedes saben que en realidad el Pshat de esa historia de Adán Marillón y su primer Eljet, no es como se cuenta en general, no es que tenía prohibido comer de esos dos árboles, sino que estaba destinado a comer de esos dos árboles un rato más tarde, cuando empezara Shabbat. Todo el problema fue que se adelantó dos horas. Y por culpa de esas dos horas estamos donde estamos. No es un tema sencillo. Ahora, el Etzahaim está en el centro del Gan Eden y explica Rabi Shemón Bar Yojai en el Zohar al Kadosh que desde el Etzahaim hay 30 escalones hacia arriba hasta llegar al que se acabó. Hasta llegar al trono, como si fuera posible, esto todo. Siempre que hablemos de figuras que podemos imaginar nosotros en relación con el Kadosh Baruj Hu, obviamente las figuras que decimos no representan una realidad del Kadosh Baruj Hu, representan lo más cercano que podemos decir para imaginarlo nosotros. El Kadosh Baruj Hu es infinito, es absoluto, no es medible. Cuando decimos un trono o una silla, no es un trono o una silla para personajes densos, finitos y temporales como nosotros. Pero hay 30 escalones que están llamados a asombrar las armas de los Tzadikim en el Atidra Bo para llegar desde el Etzahaim, donde se recibe la vida eterna, hasta llegar al Kisea Kabod y poder instalarse frente a Kadosh Baruj Hu para hacer Shashuim. Esto lo estudiamos la semana pasada en la clase de Yeshivat Akot. El tema de los Shashuim. Shashuim en general se traduce por entretenimiento. Hay una cadena de tiendas muy conocida de que se tendría en todo Israel que se llama Tfar Shashuim, la aldea de los Shashuim que es la mayor cadena de jugueterías. Si Shashuim se entiende aquello que te divierte, pero de verdad Shashuim en la Torah es algo mucho más profundo que eso, es aquello que da deleite, aquello que da goce, se dice que Kadosh Baruj Hu tiene Shashuim de cada palabra de Torah que se dice acá abajo. Y lo que dijimos la semana pasada en el Shibat Akot, en el Calvado, lo estudiamos en el Zohar, es que cada vez que alguien dice aquí abajo un jidush de Torah, una innovación, una interpretación que de pronto alguien la dijo antes, pero él la escuchó de ese año, la dedujo del texto, de verdad utilizando todas las herramientas que tenemos para entender Torah, cada vez que hay un jidush de ese tipo, el jidush sube ante Kadosh Baruj Hu y adopta en lo alto la forma, la silueta de quien lo dijo, el diocam, y esa silueta queda plantada frente al que se acabó, tras ascender estos 30 canones, para Shashuim de Kadosh Baruj Hu. Esa es la principal diversión, la principal deleite del Creador, es cuando a partir de la Torah que hizo bajar de los cielos a la tierra, sube la ampliación de esa Torah de la tierra a los cielos. ¿A qué se parece eso? ¿Y por qué es una cuestión que tanto nos toca? Porque todo el tikún que tenemos que hacer en esta tierra, es lo que decimos, sobre todo los jardín, dicen antes de empezar, antes de cumplir cualquier mitzvah, dicen le shem yhud kushab yhuj shintei. ¿No vieron los purgueses o no? Está en general en letra chiquita en los sigurim, antes de muchísimas mitzvah, empieza diciendo, está escrito en arameo, le shem yhud kushab yhuj shintei. Que hacemos la mitzvah para que se una a Kadosh Baruj Hu, que es el novio metafórico, Shira Shirim del Cantar de los Cantares, que se representa en la civilidad de Tiferet, pero en el caso con Sush Hina, que es la novia del Cantar de los Cantares de Shira Shirim, todo nuestro trabajo es producir los esponsales del Creador y la creación. Y cuando decimos que, cuando decimos que ayer hizo bajar la Torá, una Torá sintética, una Torá nuclear digamos, en muy pocas palabras está escrito toda la creación, está escrito todo el mundo, está escrito toda la historia, estamos escritos todos y cada uno de nosotros. y la hizo bajar esperando que nosotros la desarrollemos y de allí extraigamos la alajá precisa para cada cosa y cosa de la vida, y extraigamos el conocimiento de toda la ciencia, y extraigamos el conocimiento de la historia hacia atrás y hacia adelante, y el por qué y el para qué de todo lo que hay, estamos diciendo básicamente una estructura de proceso similar a lo que ocurre entre el hombre y la mujer. Es decir, cuando el hombre pone en la mujer algo que es una síntesis mínima, y la mujer da a luz un bebé, el proceso es el mismo, es la unión humanitaria, somos responsables del Creador y la creación, del mismo modo que somos responsables de un hombre con su esposa. Ahora, ¿por qué nuestro Shira Magalot entonces? Porque trata de eso precisamente, y tenemos un remes precioso. ¿Cuántas madres decimos que tenemos en el pueblo de Isidro, las Madres Sagradas de Isidro? Cuatro. Abraham es de Abraham. Sará, Rimká, Rahel, Leam. Las cuatro juntas, si sumamos el valor numérico de sus nombres, Sará, Rimká, Rahel, Leam, dan Shira Magalot. En el principio del mismo, tenemos insinuadas a las cuatro madres. A las cuatro madres, para de verdad ejercer la influencia que están llamadas ejercer, ¿que se tienen vendido un punto rojo en algún lado? Sí. Sí, sí. Bien. Para ejercer la influencia que tienen que ejercer sobre nosotros y atraer orejas para nosotros, la verdad no se bastan soles. Necesitan las partes. Porque es en conjunto la cuestión. La mujer es la Malhut. La Malhut tiene que recibir para dar. Y el hombre es todas las seis sefirot que están encima de la Malhut. Gesen, Burat y Feret, Netza, Jod y Esod, que se reúnen en lo que se llama Zairampin, importante, en término específico. Y para poder dar, necesita que la mujer sea el amplificador. Si no lo queda el hombre, no llega a ningún lado. Y ahí es donde está la complementaria. Entonces decimos, llego a Malhut. Vamos a hacer varias lecturas. Este es un primer plan. Llego a Malhut, canto a las gradas o a las alturas. Son las cuatro madres. Y ahí decimos, esa hay nadie de la lengua. Yo elevaré mis ojos hacia las montañas. Suena un poco raro eso de hacia las montañas. ¿No? ¿Por qué hacia las montañas? En cielo. Claro. ¿Por qué hacia las montañas? Porque está bien, pero cielo hay en todas partes. Si yo estoy en un lugar donde no hay montañas, ¿hacia dónde le vamos? ¿Y por qué hacia las montañas si arriba de las montañas hay cielo? Si es Dios, Dios se encuentra en todos lados. La pregunta es ¿por qué hacia las montañas? Cada uno de los que fallece me dice algo distinto. Vamos a empezar por las ideas más originales de Fashim, que acaso la mejor de ellas es la más obvia de todas. Cuando yo digo Harim, hay alguna palabra que suene muy parecido a Harim, montañas y que quiere decir completamente nervosa. Mis padres, ¿cómo se dice? Los padres de Morim. Morim. Le agregamos una palabra en el medio, ni siquiera lo escribimos en Tif Hazer, que es la misma palabra, va sobre el puntito. Entonces Harim, montañas, se convierte en padres. De la raíz de Morim, la misma raíz de Morim. Padre en tanto el que educa. Padre en tanto el que imparte. El que da. Que de alguna manera empieza siendo el honor masculino. Por eso Morim es en plural, que abarca al padre y a la madre, pero en singular se dice Morim que es masculino. Entonces, ahora empiezan a cerrar un poco los conceptos. Porque tenemos que, Shirlamalot son las madres. Elevaré mis ojos hacia quien hacia los padres. Y cuando yo eleve mis ojos hacia los padres, ¿dónde pongo la vista? Justo en el punto de contacto entre este mundo y lo que lo excede. Las cumbres de las montañas, ¿qué son? Son el punto más alto de este mundo. El mundo del sur. Entonces, ¿hacia dónde apunto yo? Hacia el punto de contacto entre la influencia de los Orim. ¿Se entiende la idea? El punto de contacto entre la influencia de los Orim de allá arriba, las cuatro madres y los tres padres, en total siete, y nuestro mundo. Por eso eleve Harim hacia las montañas en representación definitiva de los Orim. Ahora, si queremos complicarlo un poco más, hasta ahí tenemos una primera figura interesante. Porque en la postre lo que voy a decir a continuación es Y eso en el Pshat, en la traducción más literal, acabo de, primero, cantar hacia las madres, elevar mis ojos hacia los padres, y decir, ¿de dónde provendrá mi ayuda? O sea, enseguida suena una vocita que dice del Chapulín Colorado, pero no es. Este, la ayuda, entonces, tiene que provenir de allí hacia donde estoy clamando. Se enseñan a nuestros sabios en muchos lugares que, cuando una persona necesita, tiene un problema grave, tiene una crisis de cualquier tipo, necesita ayuda. Y no tiene suficiente juicio, no tiene suficiente mérito, ni como para atreverse a recibir esa ayuda, en base a su mérito. Digo, no, yo me porto así, 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 dame esto, esto, esto. No puede hacer esa negociación. Entonces, hay cosas que uno puede pedir de Kadosh Baruch Hu, Matanat Hinam. Le llame, ¿sabes qué? Yo creo en vos. Ese es todo mi mérito. Dame de regalo porque yo creo en vos. Pero hay un punto en el cual, de verdad, en la fila sistemática, uno no puede estar pidiendo a Matanat Hinam en todo el tiempo. Salvo, hay una salvedad en la actitud de uno, que capaz que logramos llegar a ella hoy, y si no, la semana que viene. Pero, en principio, cualquiera de nosotros no puede estar plantarse ante el Creador y decirle, regalame, regalame. ¿Y tú quién eres? Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo empieza la tefila Tamigar, nuestra la tefila principal que decimos todos los días? Empieza, ¿Para qué le tengo que recordar todo eso yo? Yo me presto a decir una tefila, en la cual le voy a agradecer lo que hizo por mí, le voy a agradecer lo que me permitió para el futuro, y le voy a pedir un montón de cosas. ¿Mashayah? ¿Qué tiene que ver? Que yo empiece la tefila diciendo, tú eres el elokil de mi papá Abraham, de mi papá Yitzhak, de mi papá Yaakov, y de todo el resto de los que vienen de aquí para allá. El Perush más sencillo, dice que, decimos eso al inicio de la tefila, porque le recordamos a Kadosh Barucho, que si yo no tengo mérito para que escuchen mi tefila, o para que me concedan a lo que te pido, mis papás sí tenían. Entonces, ¿qué hace uno? Por las dudas que uno no tenga suficiente mérito, se dice, Toler es justo a voto, uno se cuelga del mérito de sus ancestros, de alguna manera. Entonces, de vuelta entonces. Shirlamahalot, Esay, Inay el Gadi. Tenemos a las madres y a las padres. Y ahora puedo preguntar, ya los convoqué a todos ustedes a escuchar mi pregunta. ¿Están los siete? Sí. Bueno, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Es un poco alterno, pero tenemos permiso de hacer esas cosas. Entonces, Enseguida vengo y contesto. Bueno, antes de contestar, vamos, dijimos la semana pasada, o empezamos a decirlo, que ese Meain es como mínimo ambivalente. Meain es una pregunta y Meain es una respuesta. ¿Mejón? ¿Lo dijimos la semana pasada? No lo dijimos. Bien. Entonces vamos a decirlo ahora. Meain llegamos. Decimos Meain y Aboede. Meain en general, lo traducimos por la conde. Meain bata, ¿de dónde vienes? Uleana tabulej, y a dónde te diriges. Pero Meain lo podemos distribuir. Meain, Yain, Alef yud nun. ¿Qué es eso? Yo te pregunto a ti, ¿y es chocolate? ¿Hay chocolate o no? No hay. Entonces me contestas, Ein, Alef yud nun. Ein, hay. Es la misma palabra. Entonces, del no hay, de la nada. Entonces, nosotros aprendemos que Akadosh Baruch Hu creó este mundo, Yesh meain. O sea, este mundo es Yesh, porque aquí hay cosas, es palpable, es sensible, hay multiplicidad, pero antes de que hubiera, no había nada. O había nada. Lo que había era nada. Entonces, ¿qué digo? ¿Dónde está Akadosh Baruch Hu? ¿En el Iesh o en el Ain? En el Hadjira, en principio, en el Ain, y en el Ain, saca el Iesh. Si vamos a desgrosar un poco eso, hacemos otro pequeño paréntesis. Explica el Arizal, el mecanismo de la creación del cosmos todo. O sea, al inicio de todo, cuando no había nada, ¿qué era lo que había? Había Akadosh Baruch Hu. Eso era todo. Toda la realidad posible estaba cubierta, llena, repleta, de Akadosh Baruch Hu. Y Kibiajol, como si fuera posible, porque de vuelta, estamos dibujando en lenguaje articulado algo inarticulable. ¿No? Pero como si fuera posible, no había donde pudiera caber más nada porque Akadosh Baruch Hu ocupaba todo. ¿Se entiende? Por eso es que, Akadosh Baruch Hu tiene, para poder crear la creación, tiene que hacer lugar. Y Kibiajol, de vuelta, como si fuera posible, él se comprime, él se comprime, o comprime su luz. Está todo lleno de la luz del Criado. Y Kibiajol, comprime su luz y hace lugar a un espacio en el medio de sí que está vacío. Eso se llama Tzintzum. ¿Ya? Condensación, la compresión. Todo lo que antes ocupaba todo el espacio, ahora ocupa casi todo el espacio. Un espacio en el medio que está vacío, hacia donde podemos largar, es un punto, y hacia ese punto podemos extender una línea de luz, un único rayo, y de allí va a comenzar toda la creación. En realidad es una explicación un poco más vieja que la de los científicos de ahora, pero que de alguna manera explica muy bien, y antes que ellos, el tema del Big Bang. La verdad es que los judíos decimos que no hubo Big Bang. Lo que pasa es que nosotros sabemos por qué hubo y para qué hubo, y los científicos no. Pero la tesis es muy parecida. Todo empieza en un punto, y de ese punto se despliega todo. Entonces, a ver cómo llegamos a... cómo llegamos a esto. Entonces, Hashem, Keiru se retira, y hay Ain, y dentro del Ain se genera el Yesh. Y ese Yesh se va a seguir nutriendo siempre del Ain. Vamos a no extendernos más en eso, porque no vamos a perder en cualquier otro lado, ¿no? Pero entonces yo voy a decir que, la verdad, yo sé que el mundo de Yesh, el mundo de acá abajo, es un mundo virtual. Esto sí lo dijimos aquí. Esto no tiene existencia verdadera. Acá vivimos, en el lenguaje del Zor, también por ejemplo, cuando explica Sefer Yonah, eso también es para el Shui que hicieron la semana pasada. Las cosas que se pierden, como tener un instrumento con la gente, hay que resolverlas así. Pero, en Sefer Yonah, está contado el Sibur del Profeta Yonah, de Jonás, y el Zor Kadosh explica, en Parshat Vayakel, de la semana pasada, que, que, todo el Sefer Yonah, es un Mayal, una metáfora, acerca de, el discurrir del alma en este mundo. Y, rumbo al mundo por el mismo. Se llega el alma aquí abajo. Y, entran una cantidad de juegos, porque tenemos, que cumplir mitzot, y es como si tuviéramos juegos, en los que tenemos que cumplir targets. Primera pantalla de videogame, tienes que liquidar estos 20 graves. Si lo completas, tienes que liquidar otras 25, mucho más poderosas. Y se parece mucho a eso. Es decir, que Yonah de Navi representa al alma, y el barco, en el que viaja, Yonah de Navi sigue viendo un punto rojo. El barco en el que viaja, representa al cuerpo. Si el alma entra al cuerpo, y de repente tiene, una cantidad de tentaciones, porque sale al mar abierto, que es el mundo, lleno de todo tipo de ideas, y hay cuatro puntos cardinales, y corrientes, que van para todos lados, y el viaje y demás. Se se olvida, a que puerto tiene que ir. Cuando se subió el barco, sabían a que tenía que ir. Pero caramba, es todo tan nuevo, y todo tan interesante, que, se olvida, que empieza a ir hacia cualquier otro lado. Yonah no sabe que tiene que ir a Ninive, a hacer su profecía, para salvar a la ciudad. Sino que, se sube al barco, y a donde el barco vaya, llueve. Entonces, ¿qué hace el caballo al jugo? Un mando a una tormenta. Si ahí le llega, al alma, metida dentro del cuerpo, tormenta, llamado de atención. De todo tipo. Primero suavecitos, después eventualmente más fuertes, y en algún punto, hay que recuperar la razón, y acordarnos a donde teníamos que ir. Entonces, estamos en esa suerte de mundo virtual, que es como decir, que estamos en la matrix, para lograr salir de ella. Y, tenemos que lograr, a la postre, llegar a nosotros también. ¡Ay! Por eso, ¿cuál es? De acuerdo a la Hesedut, el primer principio, que un Yehudí debe, y más que un Yehudí, todo tiene que seguir a pegar al Creador, incluso aunque no es el que. El primer principio que uno debe, poner en su vida, y es dificilísimo de hacer, se llama Bitul. Yo debo anularme a mí mismo, anular mi deseo, frente al deseo del Creador. Anular mi voluntad, ante la voluntad del Creador. Bitul, es Itvatel. Itvatel quiere decir sencillamente, anularme, preguntarme, bueno, tengo un camino que debo seguir, esto que a mí se me antoja, se me antoja por, el antojo de la matrix, o del barco, o del cuerpo, o de lo que sea, o de verdad tiene que ver con, ir hacia el cuarto, hacia el que viene, a este mar, para navegar hacia allí. Y, intento someter mi voluntad, a la voluntad de Allende. Y eso lo hago por vía de, llevar, mi conocimiento de la Torá, mi profundización en Torá, y mi práctica de la Torá, lo más cerca posible, de un punto que se puede llamar, conciencia natural de Torá. Eso creo que sí se lo funciona. O sea, lo digo a menudo, me encanta el concepto. El concepto de conciencia natural de Torá, este, lo escuché, en Bolívar, había en Raúl Ginzburg, este, y es, y es precioso, y es perfecto. Hay un punto en el cual, uno debe lograr, que, el modo en que uno le sale a conducirse, aunque no abra el pichu, jalanus, todo el tiempo, antes de mover cada pie, el modo en que uno le salga a conducirse, espontáneamente, sea acorde a la Torá. Entonces, en ese momento, uno logró la meta de todo estudio de Torá, que es tomar forma de Torá. Pero logró que mi alma tome forma de Torá. Porque logró que mi alma tome forma de Torá, se vista de Torá, entonces, seguramente, todo lo que se me va a ocurrir hacer, va a ser correcto al pie a la Ja. Es un horizonte un poco lejano, pero, es un horizonte que es importante ponerse. Entonces, en cuanto a eso, tenemos que retornar, al Ain. Está escrito en Pirkei Avot, Dame Ain Bata, dijimos, sabe que del Ain viniste, Uleán, que es la misma palabra sin la Yud, Atah Oleh, y, y vas hacia allí porque dejas la Yud en el camino, y eso es toda otra historia, pero, en definitiva, vas al mismo lugar del que vienes, solo que tienes que haber, hecho todo tu trabajo, aquí, en el camino, y haberlo hecho, antes de subir de vuelta, al lugar en que venías. Entonces, decimos, Me Ain y Aboezri, de dónde vendrá, de dónde vendrá mi salvación, de dónde vendrá mi ayuda. Aquí tenemos otro paralelo interesante, porque hay muchas, ¿sigue en punto rojo? Todavía está grabando más, ah, estamos casi, en la época. Este, hay muchas palabras en el Ibrit, de vuelta, para decir el equivalente de lo que yo estoy queriendo decir acá, con las palabras de Esri. Y de verdad, de Esri, mi ayuda no suena exactamente a lo que se podría presumir que yo estoy pidiendo, está todo firmado, gracias a los Ibrit. Este, la palabra de Esri, ahí, no refleja de verdad lo que a mí se me ocurriría que quiero decir de verdad acá. Caramba, convoqué a las cuatro matriáticas, convoqué a los tres matriáticas, las cuatro matriáticas, las cuatro matriáticas, los tres Tau, para decir, de dónde vendrá todo lo que me va a salvar a mí, y lo que me va a sacar de este pozo, y lo que me va a servir, al fin y al cabo, tampoco se acabó, al fin y al cabo, es el Teirín, recomendado para los momentos peores, para los momentos de mayor pena. En cada guerra que hay en el Etzakodvesh, siempre surgen por todos lados cadenas de Teirín para ayudar a nuestros Jairín, donde el primero de los Teirín, que se dice a todo el mundo que hay que decir, es este, el 121, porque donde pedimos más radicalmente que pensamos ayuda total, completa. Ahora, digo, Riborosh en el Am, nosotros no podemos hacer nada, haz todo por nosotros. Eso de Esri, de dónde provendrá mi ayuda, suena tibio, ¿no? De dónde provendrá la salvación completa y el millón de dólares, y todo lo preciso. Esri, remite a otro lado de nuestro Am, remite al concepto de Ezer. ¿Dónde está escrito Ezer? Ezer, Ezer que Neudó. Ezer que Neudó, bien. Eso es Ezer. Vean como seguimos girando alrededor del mismo tema. Yerla Madalox en la Patria de la Casa, venimos, Ezer que Neudó, el hombre, Akadosh Bolujú crea a la mujer separándola de lo que antes era un único cuerpo, que era Andrógena, que era la Dama de Shó, crea a la mujer para que sea Ezer que Neudó frente a la mujer, una ayuda y complemento frente a ella. No me voy a extender en eso, quien quiera, creo que 17 Shiburim, en una serie que se llama Ezer Cripto, solo sobre ese PASUC, donde ayer dice voy a crear ese PASUC. Hablé como 17 horas acerca de Ezer Cripto, que está todo el mismo. Este, ¿a ver si se pone el rojo? No, no se pone. ¿Se quiere el APA? Este, es una, se produce una ansiedad insoportable. Ahora, de vuelta, de vuelta entonces nos remite a de dónde va a venir mi complemento frente a mí. Tiene que ver con la búsqueda del alma gemela, tiene que ver, en el caso del Creador tiene que ver con la búsqueda de Israel. En el caso de Israel como pueblo, tiene que ver con su pareja natural, que es a Kadosh Golojú. En el caso de los seres humanos, tiene que ver con el complemento uno frente a otro. Si nos faltaba alguna señal, decimos Meain, y después decimos Yabó Esri. Yabó Esri, todos juntos, el valor numérico vale 306, que es Iyá. Entonces termina de redondear el concepto, de que aquí de lo que se trata es del lado del pueblo masculino de la creación, que es Kadosh Golojú, que está buscando a su pareja, que es Creador Israel, y que en términos más amplios es la creación entera, y eso se aplica en lo alto y en lo bajo, y así en cada uno de los niveles quiere decir lo mismo. Tiene que ver con que Esri es algo que implica que yo llegue a estar completo, porque si yo llego a estar completo, la verdad ya tengo toda la ayuda que necesito para hacer todo el camino que me resta, todo el camino que viene a cruzar en este mundo, y de lo contrario no lo tengo. Entonces vamos a empezar con la respuesta, aunque Meain ya dijimos que es la pregunta y también es la respuesta. Meain es donde nada y de la nada sale todo. Aún así, ah, este era otro paréntesis que me olvidé sobre la marcha, pero es muy importante. El concepto de Tzimtzum, que dijimos hace unos minutos, es de los que ha producido los debates más grandes que haya habido jamás entre los sabios de Israel. Y la pregunta es la siguiente. Dicho en términos de Hazal, la pregunta es si es Tzimtzum Kipshutó o Tzimtzum Shelo Kipshutó. Kipshutó quiere decir como se lo entiende literalmente o no como se lo entiende literalmente que el Tzimtzum es apenas una metáfora. Tzimtzum Kipshutó y que el Tzimtzum se ha retirado de una parte, de algo, y quedó algo vacío de Hashem. y la gran mayoría de los juzabios y especialmente entre ellos los Jajamim de la Hesidut y los Koubanim Sfaradim sobre todo fueron los principales en explicar que el Simzum no puede ser de ningún modo Kizutó que también es Kibiajor, que también es para dibujarnos nosotros en la mente pero que de ningún modo puede haber quedado jamás una parte del universo una parte de la nave, una parte de lo que fuera que ni siquiera es expresable, vacío del Creador dicho en términos de técnica, el Creador en todos momentos y en toda instancia se dice que Mimalekor Albin llena todos los mundos y Sobekor Albin y rodea todos los mundos porque el Creador excede de toda la creación y de todos los mundos, como lo excede lo rodea también y eso se traduce en que hay orot, luces que podemos recibir y que tenemos herramientas para aceptar y para procesar y hay luces que se llaman orotme kifin luces que rodean, que bordean, que son demasiado intensas para que las podamos tomar para nosotros eso sí lo que funcionamos la semana pasada cuando hablamos de 974 generaciones dijimos que tenían que ir distintos entonces funcionaban con una luz mucho más intensa pero por consiguiente todo se iba a romper a sus manos y no podía existir en la realidad hasta aquí antes de que entremos en la respuesta ¿tenemos alguna interrupción, comentario, pregunta, Maya? ¿idea? ¿no? bueno si vamos a empezar, vamos a empezar a contestar dijimos ¿me hay ni apobesí de dónde provendrá mi answer? y esto de vuelta, en boca de cada quien quiere decir algo distinto y son todos niveles de sentido que todos ellos son perdoneros entonces contestamos ahora antes ya dije que vino del Ain ahora el Ain es todo lo que está antes de las manifestaciones del Creador de Kallosh Baruj Hu o sea, las manifestaciones de Hashem que es lo que tiene nombres no son Ain están ahí en un punto entre el Ain y el Yish hay cuando se estudia esto en profundidad en Habaná se estudia que hay Yish dentro del Ain y hay Ain dentro del Yish y que hay lo más Ain posible que cabe en el Yish y lo más Yish posible que cabe en el Ain hasta que se van acercando el uno al otro a modo de estar rectitas digamos que casi se tocan pero no se llegan a tocar este, entonces tenemos que lograr decimos que el Ain y el Ain pero yo estoy en el Yish y hay como una suerte de abismo infranqueable entre ambos conceptos yo desde este mundo no tengo manera de recibir de modo directo, concreto algo que pertenece al otro que es inmenso para lo que no cabe dentro de mí porque todo lo que es de Hinnat Ain está en el mundo de lo que no hay de lo que no es medible no puede entrar dentro de lo medible lo ilimitado no puede entrar dentro de aquello que tiene límite ¿se entiende bien? entonces tengo que empezar a bajar eso para ese Ain, el creador en sí mismo tanto entidad abstracta a la que solamente puedo aludir pero que no puedo comprender, no puedo concebir se traduce en toda una serie de manifestaciones que hacen una concatenación hacia abajo hasta llegar a nosotros cada una de las manifestaciones de Yen que son los nombres de Yen porque cada nombre habla de manifestaciones y ninguno es el nombre propio de cada uno de los judíos tiene que ver con una de las cualidades de Yen o dicho de otro modo, con una de las sefirot si yo ya dije que me Aini hago Esli que va a venir de Aini, ahora especifico Esri meim ha Hashem mi Ezer va a venir de Hashem el nombre Yukkei Vaukei que lo identifico con la sefirah de Geser va a venir por el lado de la piedad va a venir por el lado de la divosidad de Hashem si quiero ser más amplio que eso se identifica con la sefirah de Binah y Binah, que es la mujer precisamente es el lado femenino de la creación es la que da a luz todas las sefirot que vienen abajo hay tres sefirot que son mentales una supra mental que es Keter y está el Jojma y Binah Keter es la corona Jojma y Binah hemisferio derecho y hemisferio izquierdo cerebrales sabiduría y entendimiento analogía y análisis son las dos mentes digamos que van a generar la creación y se reúnen en la sefirah de Dat que es un reflejo de Keter y Dat es el conocimiento vital y la conexión lo que va a hacer que la mente le dé instrucciones al sistema nervioso central y así en cualquier cuerpo en cualquier organismo en todo el cosmos en todos los niveles entonces yo digo el Zrim e Inm Hashem Miezer va a provenir de Hashem y dice el término general es de la sefirah de Binah pero cuando empiezo a bajar de la sefirah de Binah el nombre de Hashem está en Géser porque su contraparte Dino y Burah es el nombre de Roquim entonces yo ya digo que Miezer para empezar va a venir del lado de Hashem y digo que Hashem es Ose Shamaim Va'aret es el que hace Shamaim Va'aret los cielos y la tierra o el firmamento y la tierra acá de vuelta tengo que hacerme algunas preguntas ¿por qué la palabra Ose? Ose quiere decir que hace en la práctica ahora antes de hacer en la práctica hay varias etapas y de todos modos ¿qué me quiere decir a mí en este momento? yo quiero un Ezer yo quiero ya sea que Dios Rukú me salve tanto soldado que está en Asa me salve de la bala del venido y eso es un Ezer eso lo decimos en Shemona para hacer Merech Ozer Moshia o Magen ¿de acuerdo? que es Merech Ozer o Moshia o Magen Merech leí que Ozer que ayudas es la primera vagina yo pongo lo que puedo de mí y tú me ayudas con lo que yo no puedo Moshia el que salva va mucho más allá de eso yo no puedo hacer nada lo que yo hago no sirve para nada y viene acá el burgo me agarra del pelo me saca de ahí y me pone en otro lado ese es Moshia Mager es Magerame todavía me hace de culo las balas no me tocan ¿ok? entonces Ozer cuando yo pido un Ezer estoy pidiendo que yo sea Ozer que venga algo que a partir de lo que yo puedo dar de mí mismo y hacer de mí mismo venga y me ayude ¿qué me importa? ¿qué tiene que ver con el tema? y tengo de vuelta Abraham, Mitzvah, Yacob Sarar, Remcar Rahel, BDA ahí clavados escuchándome ¿qué tiene que ver que Allem es Ozer Yamanim Bada primero que tiene que ver que es Ozer yo digo Allem si yo quiero alabar a la Yorul no digo Ozer porque así como él Ozer yo también Ozer Haciam hacer algo es algo que los seres humanos podemos efectuar también nosotros hacemos cosas Haciam es algo material es decir yo podría decir que Allem es el Yotzer acá por ejemplo el Yotzer es el que da la forma de las cosas podría decir un Bore llamar Inbar el creador del cielo y la tierra eso es algo que yo no alcanzo de ninguna manera ahí hay que estar a distancia palmaria entre cualitativa entre creador y creatura yo creatura no puedo ser creador a mi vez podría decir un Maatzil que es el mundo más alto de todos el mundo de Atsilut el que emana la idea es previo a la creación y la creación todavía es puramente espiritual pero digo o sé que es algo que viajó es algo en lo que yo puedo competir también ahora dice la Torah Berjit y qué es lo que creó Elukim del lado de la Kefura del lado de Adin creó Shammai y Páretz lo mismo que estoy diciendo Jehová en el segundo capítulo de Berjit dice Beyon Asot Hashem Elukim Eretz el Shammai si me equivoco entonces está el verbo La Asot el mismo que yo uso acá y aparece el nombre de Hashem aparte del nombre de Elukim si la memoria me falla es la primera que aparece en Jomotos y aparecen de vuelta Shammai y Páretz entonces estoy hablando de que cuando llega el momento de Asia es donde Hashem empieza a trabajar con el lado del Gesed hasta ahora le puso medida a todo cuando llega el momento de Asia Hashem empieza a volcar su Gesed sobre todo lo que antes creó ahora es el momento de llevarlo a la acción hasta que llegamos a Asia peor todavía el mundo de Asia tiene dos niveles todavía el mundo de Asia superior todavía es puramente espiritual hay dos niveles de Ganel el Ganel el inferior está en el mundo de Asia también en el mundo de la acción el mismo que nosotros solo tiene un plano por encima de nosotros decimos que nosotros nos estamos refiriendo a que nuestra Ezra va a venir del lado de Asia a donde Hashem se comporta con el Gesed de esa misma veginá de esa misma actitud en el momento en que aplica su Gesed a Aser los cielos y la tierra y a Aser y a Aser y Ezer y ahí es donde va a estar el pasaje desde el Aym hasta el Iesh porque Shem Barah es el Tzishamaym ¿se entiende lo que estoy diciendo? estoy mareando mucho lo que tiene que ver con Briar no llega hasta mí Briar queda muy muy lejos yo puedo intentar imaginarlo y articular una descripción en palabras pero no hay modo Briar es infinito entonces yo voy a traducir Shemaym Barah al punto más abajo donde más cercano a mí donde ese Aym viene a convertirse en Iesh Likrati hacia mí que es cuando Hashem Eloquim hizo Briar solo Eloquim ahora Eloquim hizo por fin antes emanó después creó después formó ahora hizo Shemaym Barah y de ahí de ese punto en lo que empieza a activarse sobre toda la creación ya en el plano de la acción de Geset de allí yo quiero que provenga la ayuda de Hashem ahí hay un punto un punto muy interesante que tiene que ver con el carácter difuso de ese lugar porque también aquí quiere decir hacer lucidos en tierra si yo estoy buscando lo mismo que decía cuando dije que voy a elevar mis ojos a las montañas la cumbre de la montaña es el punto de la unión de lo más cercano al Aym que hay en el Iesh y lo más cercano al Iesh que hay en el Aym ahí ahí se termina la tierra y empieza el Aym hacia arriba solamente el Aym ya está entonces hasta ahí llega el Aym desde arriba y llega el Iesh desde abajo que hay si se entiende decimos Esrim Eitm HaGyem o se llama y vaaretz pero acá recién empieza el problema que no se llama y vaaretz y vaaretz tengo acá sí, sí, sí nos quedan once minutos desde la noche y estos corremos para ahí ya no este va a decir y vaaretz es un concepto muy grande yo tengo que preguntarme si yo crees un Ezer para mí yo, yo soy uno siento que no me peguen las balas o encontrar a mi pareja o si es Akadosh Baruch Hu que está diciendo eso como está en internet se dice en el Valdito si Akadosh Baruch Hu necesita que no es el Mizarera acá abajo si es todo Mizarera en conjunto que está diciendo eso que es lo que necesita que se libere el Ayhina y que de verdad nos unamos en una única unidad con Akadosh Baruch Hu ¿para qué acelerar un concepto tan tan amplio? si se llama Yim Baal con esto vamos a empezar apenas hoy desde el Tashem pero nos va a quedar antes de Yim Baal decimos Esdrim Eim HaShem perdón esto era muy importante porque vamos a seguir vamos a ver que todo hay todo un plano de lectura que es fascinante que va a hablar de la vida de nosotros como ya empezó Esdrim Eim HaShem todo junto Mi Ezer viene de Hashem tiene el valor numérico 463 y 463 es la palabra Tzvunah Taf Bet Bab Nun Bebi 463 que es Tzvunah ahora en el lenguaje coloquial Tzvunah se intercambia con Binah muchas veces se usa distintamente una a la otra pero ya sabemos que en librito de verdad no hay cien cuando creemos que dos palabras quieren decir lo mismo y una de las dos que no sabemos exactamente que significa porque yo no cobre su idioma matemático por excelencia no hay dos palabras que quieran decir rigurosamente lo mismo acá hay algo que hay algún giro que tengo que entender si la Tzvunah la vamos a entender en términos de que las siete sefirot inferiores dijimos son hijas de Binah ahora la última de las sefirot no tiene luz propia la Malhut no tiene luz propia son el ejemplo de el sol y la luna el sol está ubicado en Tiferet en el centro de las seis sefirot previas y refleja su luz en la Malhut que es la luna ahora la Malhut es la única que tiene la capacidad de hacer algo con esa luz la Malhut genera el mundo entero con esa luz y la Malhut para poder generar el mundo entero con esa luz tiene que pasar su propio Tikun completarse en sí misma con la luz que recibe de arriba completarse y enmendarse rectificarse y entonces se convierte en hábil para unirse con quien de verdad es su pareja que está por encima de Tiferet su pareja de verdad es Binah Binah es el lado femenino de Jojma pero es el lado masculino de la Malhut ¿se entiende eso? bien hacia abajo es masculino hacia arriba es femenino porque recibe de Jojma para dar el luz todo lo que viene abajo pero Malhut tiene que lograr ascender hasta Binah y eso es el trabajo cuando decimos cuando decimos que a Kadosh Malhut se pueda reunir en una Shkinah a Kadosh Malhut es las seis espirotes intermedias únicamente porque son la proyección de Binah de verdad de Binah y la Shkinah es la Malhut la Malhut es el mendad cuando Malhut de verdad está preparada para unirse en matrimonio con Binah la Malhut ya ha adquirido el carácter de Binah ha adquirido la forma de Binah la forma de la Torah la forma de la Mitzvot la forma de la luz la forma de todo y entonces se llama de la misma raíz que Binah se llama Tvunah y Binah pasa a ser el lado masculino y la Tvunah pasa a ser el lado femenino por consiguiente de vuelta la Tvunah es el Ezer el Ezer en términos de el complemento y ayuda frente a quien lo está pidiendo y eso es dirigimos a Ezeri meim a Yem todos juntos para completar los juegos de palabras antes de retornar a los Ezeri tenemos que pedimos Ezeri queremos mi Ezer pero yo no quiero pan para hoy y hambre para mañana como dice el viejo Dich yo lo que quiero es que Yem me dé un Ezer de una vez y que no vuelva a afrontarme nada y no tener más angustia y se va poder empezar a caminar tranquilo ya pasamos suficientes problemas listo ahora quiero tranquilidad de los sucesivos quiero Ezer ahí fijo y Atzil entonces yo quiero Ezri y meim Hashem todo junto vale 176 en Gimatria que es Leolam para siempre y este es el tipo de valgan estos ejemplos chiquitos hay lugares donde abundan mucho más que en otros pero toda la Torah y todos los de Yuray Kodesh todos los escritos de nuestros de nuestro Nebihim e incluso en gran porción todos los escritos de nuestros sabios incluso en la Gamara pasa esto hay muchas cosas escritas en puro hay un puzzle matemático debajo del puzzle del texto y el puzzle matemático explica gran parte del puzzle del texto no sirve para probar cosas pobre de que quiera probar cosas solo con números porque se puede inventar cualquier desastre pero lo que si hay números son atajos para comprender cosas que de otro modo serían muy difícil de comprender igual que hay unos ejemplos hay ejemplos en la Gamara que son notables la gente que no estudia matemáticas dentro de la Torá a veces me ha pasado es una anécdota muy divertida me ha pasado estar sentado estudiando la Gamara con alguien trancado dos horas en cómo se explica esto qué viene a decir la Gamara cuando deciden que esto es como esto cuando no tienen nada que ver uno con el otro uno es una pera y el otro es un toro ¿qué tiene que ver la pera con el toro? y de repente a uno le sale un chipazo en la cabeza y dicen ¿sabes qué quieren decir acá? dicen que este es como este que tienen el mismo valor romérico y vamos adelante se están tomando el pelo y viendo a ver si nosotros sabemos pensar o vamos a inventar una excusa para decir algo que no tiene nada que ver y eso pasa mucho dentro de la Torá entonces es muy significativo cuando tenemos tantos valores numéricos que apuntan a lo mismo dentro de la misma frase acabo yo lo juro en el rubo Jacobo que le dio David Amérez cuando vino a escribir esto nos está diciendo muchas cosas entre el arriba y el abajo entre nosotros con nosotros mismos también cuando hablamos de la relación entre uno y su eser estamos hablando también de nosotros mismos porque el eser de la persona el eser de la llamada es el cuerpo todo es todo se divide entre materia y forma cada elemento de la creación tiene materia y forma cada elemento de la creación tiene alma y cuerpo y a veces lo que es cuerpo de algo es alma de otro lado el alma es lo de adentro el cuerpo es lo que lo rodea el propio plano de la sefirot que utilizamos para estudiar que a efectos de poder entender algo lo dibujamos como si fuera un árbol como si fuera la estructura piramidal de la concatenación hacia abajo el zen y el hazal que el verdadero mapa de la sefirot no es así sino que los círculos concéntricos van de adentro a si fuera solo que es mucho más difícil entender las interacciones y los procesos que ocurren allí imaginándolos en círculos concéntricos imaginándolos de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo caramba nos estamos en Uruguay diríamos yendo de Lombo Sony 53 vamos a adelantar solamente y verdad por si no no llego olvidar ustedes me pueden reclamar que quedamos aquí la semana próxima que Shammai Vaaretz quiere decir una infinidad de cosas Shammai Vaaretz son el Shammai Vaaretz el firmamento y la tierra que incluyen en la creación toda pero aparte de eso vamos a aprender dentro del concepto de Shammai Vaaretz básicamente todo el ciclo de la creación y todo el ciclo de la vida de la persona y por eso es Shammai Vaaretz y sobre todo vamos a aprender en el punto cúlmine del entendimiento de que es Shammai Vaaretz vamos a aprender dos cosas vamos a aprender los siete puntos fundamentales de contacto entre la realidad de abajo la realidad nuestra la perceptible y la realidad divina las siete conexiones como si fueran los siete conductos con los que podemos conectar en puntos de nosotros y en puntos como si fuera de Kadojo el jugo para asegurarnos que recibimos exactamente la luz que tenemos que recibir y como la tenemos que recibir y hacemos con ella contamos con las herramientas adecuadas para hacer con ella lo que tenemos que hacer y como no podría ser de otro modo también es en el punto cúlmine es la facultad de procrear del mejor modo posible y atraer las almas más altas de todas a esta vida que es el Tikkun más alto de todos que es Mitzvah para el hombre y no para la mujer pero el hombre no puede hacerlo sin la mujer tiene que ser con la mujer específicamente a un hombre y ahí es donde está de verdad en la mayor profundidad posible el concepto de porque la Mitzvah es el hombre pero la única que puede cumplir es la mujer Javerón espero que que haya sido este bonito ahora no vamos a tener llamadas desconocidas este quedamos para preguntas y demás alguien me manda el audio este por cualquiera de las vías habituales el video que ya te llamo espero subirlo esta noche y igual si quieren empezar a escribir cosas pueden escribirlas en sus propios perfiles y taggearme a mi entonces o taggear o poner los links o las notas en la página de la comunidad de Torá en Facebook en mi grupo conisrael.tv agarra Facebook entonces el resto de la Javerina y Javerota en la vuelta van a disfrutar seguramente mucho no solo de lo que aprendemos juntos pero ustedes estudian todo el tiempo y vamos siguen construyendo sus cubiertos